¡Suscríbete al canal! 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 Ya, de momento lo hice un poco más rápido todo esto, así que el general Zaidan no ha bajado y yo tengo tiempo para encontrar el traje, o mejor dicho, encontrar la forma de quitarle el traje. Así que vamos con estas cositas, nunca está de más poder tener cosas para lanzar. Aquí, 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 ¿puedo? Dime dónde te quedas tú. Ya, él fue a ver, por favor, que los de acá no. Pero, ay, ¿por qué? ¿Por qué miran? ¿Por qué miran? Mala y pésima idea, ya. Muy bien. Estamos acá otra vez. A ver, estos sujetos están como de la nada, ¿sí? A ver si ahora funciona, una estupidez enorme si funciona, pero... ¿Tú me importas el otro o no? Que duerma todo lo que quiera ahí. Esperen, no me han pillado. Por favor, que el tipo... Bien, se está alejando, se cumplió en el mapa y sí, efectivamente... Ya veis que ese tipo abría la puerta, pero que hubiese sido lo común. No sé cómo esto está funcionando. ¡Oh, magia! ¿Acá? ¿En serio funcionó? ¡Lol! Y... No, este sujeto me va a ver... ¡Ay! No, 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 me voy, me voy. Si me ve, me va a sospechar de mí. Ok, ya encontré un cuerpo, pero... ¿Quién no encuentra un cuerpo en estos días? Es un... Son tiempos peligrosos. ¿Ya? Uy, viene el general. Si me ve, el general va a sospechar de mí. No, no, no. Ya, largo, largo. ¿Y ahora qué hago? Hazte la roba con el prisionero, siéntate... Ay, no, pero viene el general. No, no puedo. Escóndete aquí. ¿Pero por qué? Sí, lo sé, pero... Bien, el de allá se fue. Bien, 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 bien. ¿Qué habrá pensado? No sé, así como... ¿Por qué mi superior me ordena irme y luego se esconde en un clóset? ¿Por qué? Y ahora perfectamente puedo salir y matarlo. Pero... Hagamos lo que dice la instrucción. Hagámonos con la ropa del prisionero y nos sentamos en la silla. Así le vamos a dar una pequeña sorpresa al general... ¿Cómo se llame? ¿Una causa? ¿Y qué es la causa? Ah, claro, es el motivo que induce al acto el contrato. Esa es la causa, amigos. Podría hacer lo ahora, amigo general. Y así salvar la democracia. ¡La democracia! ¡La democracia! Y ahí se va. Y supongo que no va a llamar a ningún guardia. Ni tampoco va a sospechar por qué no había guardias ahí. Ni tampoco va a sospechar por qué cuando iba entrando el guardia iba saliendo. Ok, 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 ok. Ahí te dejo inconsciente. Y ya. Rápido me hago con tu ropa. Rápido, rápido, rápido. 47. Aunque no es algo sospechoso que el prisionero tenga un arma detrás. No lo sé. Sí, arma a la vista me sale a la derecha abajo. ¿Puedo guardar el arma de alguna forma? Crap, ¿dónde dejo el arma? Dejemos la cara. Tal vez no vea nada. Mira, estoy en una posición de que todo el mundo sospecha de mí. Porque claro, miren, soy el prisionero. Ya. Sentémonos en la silla. Como prisionero, decía ahí. Zedan no esperará resistencia de un prisionero abierto. Por supuesto, dice ser el valiente. Pero no sospecha de que realmente no estamos atados. Así que lo vamos a matar. Suponiendo, implicando que va a venir para acá porque lo veo que está parado. Ya, viene hacia acá o no? Suponiendo, implicando nuevamente de que no se le ocurra revisar el armario y que tampoco vea el arma botada ahí. Porque recordemos que en este juego todos se emocionan al ver un arma botada. Y como que quedan así como, guay, ¿por qué hay una arma botada? Oh, oh. ¿Por qué aquí había un guardia antes y ahora no está? ¿Y por qué hay una arma botada? Cosas por ese tipo. ¿Viene para acá o no? Uy, ahí viene. Pero eso sí, sospechala de mí porque tiene esa bolita arriba. Ya, no sospecho. No sospecho porque ya hubiese salido el indicador. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Está hablando con él? Por el arma, ¿vieron? ¿Vieron? Les dije, les dije lo del arma. Bueno, la tomó y se fue, no fue del... Y nuestro general está acá. Ya, ¿lo puede matar? ¿Qué debería hacer yo contigo, amigo? Eh, eh, no estoy durmiendo, estoy... Bueno, tú estás durmiendo y tú estás con una pesadilla. Ok, esa fue la peor frase para eliminar un enemigo todos los tiempos. Pero bueno, eh... Primero que todo, recuperar nuestra ropa porque así como prisioneros vestidos no vamos a escapar. Eh, ábrete. Ábrete, sesamuz. Recordemos que en el video anterior lo primero que hicimos fue conseguir la llave del director. Y aquí nadie sospecha de mí. Soy, soy... Soy un sujeto muy respetado en esta parte, al menos el uniforme me da el respeto aquí. Uy, yeah. Ok. ¿En serio? No, en serio, no hay nada por acá. Tal vez si hago todas esas cosas se abre una pared porque allá está la salida. ¿Puedo abrir esto? Sí, tengo la llave del director. Por supuesto que puedo abrirla. Y como si nada, nadie sospeche de mí. ¿Qué es esto? ¿Una imprenta? ¿Qué puedo hacer con la imprenta? Activa la impresora. Pero, 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 pero... Escapemos de acá. El objetivo está listo. Larguémonos de una vez por todas y completemos esta misión. Y créanme que pienso que lo hice muy bien. En serio. Tal vez a Hugo Strasberg hubiésemos podido eliminarlo de una forma más elegante. Pero, pero, ¿de aquí? Ah, no, ya no sospecha nadie de mí con este uniforme. Bien, y me llevo este tanque de juguete. Como les decía, tal vez a Hugo Strasberg podríamos haberlo eliminado de alguna manera un poco más elegante. No, con un... ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, sé que no recuerdo si fue con un tiro en la cabeza. No, no, no. Lo noqueamos en un pasillo frente a todos. Misteriosamente nadie nos vio. Pero no, no fue tan elegante como ahora que engañamos a todos y... Y... Bueno, ustedes vieron lo que pasó. Sí, por cierto, tu padre está arreglando una caja, amigo. Así que ve a rescatarlo. Y está desnudo. Sí. No piensa mal de mí. Simplemente le quité la ropa. No es que haya hecho algo más. Es un viejito. No iba a hacer nada más. No seas cochino. Y con esto terminamos. Sí, sí. Misión cumplida. Iba a 47 con un traje nuevo para su colección. De militar. Es curioso que todos los trajes le quedan bien a 47. En el mundo de 47 todos son personas muy bien definidas físicamente y con una gran musculatura. Igual que en la vida real. Nueva York, dos días después. Uy, se ha desaparecido. Déjame adivinar. No fue un accidente, ¿cierto? Uy, se ha desaparecido. Uy, se ha desaparecido. Sí. ¿Qué provincia es una provincia, una organización? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso fue como anda a cavar una tumba para ti? Entonces, las dos llaves permitieron abrir esa caja fuerte y robaron lo que había aquí, que era más que nada información. Recordemos que en videos anteriores también vimos como un sujeto mató a alguien, le pidió algo de las llaves, ¿se acuerdan? Y lo mató en el estacionamiento y todo ese tipo de cosas. Ah, ah, ah. Sí, como el juego va saliendo por episodios cada par de meses. Y no porque yo lo uso así, sino porque el juego realmente sale así, gente, véanlo ahí. Hay que comprarlo. De hecho, el próximo episodio, bueno, ya salió el próximo episodio, pero el que viera el próximo episodio va a salir a finales de septiembre. Pero bueno, continuar. Valoración 1, 2, 3. ¡Tres! A ver, ¿no puedo ver esto en puntuación de detalle? ¡No, este es el detalle! Objetivo cumplido, nunca descubierto, cero. Ninguna muerte detectada, claro. Ningún cuerpo encontrado, cero. Ninguna grabación, presupuesto. Bueno, había grabaciones, pero las eliminé. Muertes innecesarias, cero. Bonificación de tiempo. Ok. Desafíos. Obteniendo desafíos. Asesinato, ¿qué? No sé qué es esto. Ah, son... Ya. Por lo visto, le agregan... Debe ser como desbloquear cosas, etc. Venganza personal. Asesinato, generar actos, lo que hicimos, ¿vieron? Qué bonito. Bueno, gente, nos vamos hasta acá y trataré de comprarme la... El episodio que sigue lo antes posible. Para poder después comprar a finales de septiembre el que va a salir a finales de septiembre. Pero bueno, tengo algunos gastos que hacer, así que no les prometo nada. Sé que lo compraré, pero no sé en qué momento. Bueno, gente, muchas gracias por vernos. Esto fue... Un nuevo capítulo. Una nueva misión de... Hitman. Simplemente Hitman. Vamos al menú. Para terminar el video en el menú principal. Por mientras me voy despidiendo. Muchas gracias por ver otro juego... Otro episodio de Hitman. Recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Compartan el video con todos tus amigos para que seamos muchos, muchos más. Y si somos más... Voy a tener más dinero. Y voy a poder comprar los juegos de Hitman más pronto. En fin. A ver, veamos aquí la historia. ¿Qué es lo que viene ahora? Esta es la que falta. El Club 27 hay que comprarlo. ¿Rayos? ¿Dónde está el dinero? En algún momento tendré dinero. En fin. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao.